Por acá es del rincón de los Rivera, por acá es de los amigos recientes de la sierra, se llama Mentiroso y dice Fue tan fácil de tu parte Enamorarte de ti Con tu hogar y tan preciosa Tú me hiciste muy feliz Tú me diste todo el cuarto Pero nunca el corazón Me dijiste que me amabas Y hoy me dices adiós Mentirosa Eres una mentirosa Mira que decirme cosas de amor Y yo te las creía Mentirosa Eres una mentirosa Y no sabes una cosa Que tú Perdiste más que yo Tu me diste todo el cuerpo Pero nunca el corazón Me dijiste que me amabas Y hoy me dices adiós Mentirosa Eres una mentirosa Mentirosa Mira que decirme cosas de amor Y yo te las creía Mentirosa Eres una mentirosa Pero sabes una mentirosa Pero sabes una cosa Que tú Perdiste en paz que yo ¡Sale! ¡Sale! ¡Sale!